Bienvenidos a Mujer Ejecutiva, vamos a tener un gran programa, no se van a arrepentir, créanme yo, y especialmente vamos a hablar de arte, vamos a hablar de los fracasos, que no fueron fracasos, y además vamos a hablar de ejercicio, no se lo pierdan. Mundo Ejecutivo presenta Se los decía, me da muchísimo gusto que estén con nosotros en Mujer Ejecutiva, como siempre, y bueno, pues hoy con una gran amiga, una mujer dedicada al arte, con una gran historia, que además es amiguísima del grupo, ella es Andrea Zapata, y es la directora de LS Galería. ¿Cómo estás, querida mía? Muy bien, muchas gracias, gracias por tenerme nuevamente en tu programa. Pues yo feliz, porque creo que la industria artística, el sector de arte, tiene que seguir, y tú eres una de las más importantes, sobre todo en la Ciudad de México, para impulsarlo. Muchísimas gracias. Oye, pues platícame qué ha pasado, porque venimos de una época complicadísima, de una pausa tremenda, ¿qué pasó en el arte? Pues mira, la realidad es que ha pasado cosas increíbles en todo el mundo, hubieron nuevas iniciativas padrísimas de acercar el arte a las personas, a las casas, ferias de arte que se hicieron digitales, los museos que abrieron sus colecciones completas de manera digital, las bodegas, visitas, cosas impresionantes, que yo creo que llegaron para quedarse. Yo creo que es importante decir que muchas veces las personas no tienen ni tiempo, ni las posibilidades para hacer viajes, para conocer los museos alrededor del mundo, o incluso dentro de la ciudad el trabajo nos llena. Entonces, estas iniciativas yo creo que llegan para quedarse. Nosotros en LS Galería nos sumamos a esas iniciativas, tenemos ya todas las exposiciones que hacemos, las hacemos también de manera virtual, entonces te metes a la galería, pones la página y te puedes hacer un recorrido virtual para no tener que salir de casa si todavía no te sientes seguro de hacerlo. Pero sí, ya empezamos a hacer una mezcla de abrir, ¿no? Entonces ya podemos ir a la galería para ver las exposiciones, ya empezamos a hacer diferentes exposiciones en chiquito, obviamente creo que eso sí ya cambió, obviamente con todas las regulaciones de tapabocas, gel, etcétera, cupo limitado, pero ya empezamos a hacer eventos, se hizo ya Zona Maco, que se hizo diferente, ya no se hizo dentro de la sala gigante Expo Banamex, sino se hizo, cada quien en su galería abrió. Entonces, como que la creatividad, yo sí creo que de repente las situaciones de crisis nos llevan a abrir la creatividad. Los artistas también están haciendo nuevas iniciativas, obviamente como de manera de desahogo de todo lo que está pasando. Y nosotros también nos dimos cuenta que también habría una parte importante para abrir al arte joven, ¿no? Entonces traemos otra iniciativa para ese aspecto. Oye, pues platícame, porque el arte joven creo que es justo lo que se necesita y hoy con nuevas ideas, siempre dejando un espacio importante y que a ti te encanta apoyar. Sí, me encanta. La realidad es que en el mundo del arte, como podríamos decir que hay una carrera lógica, ¿no? Como en cualquier profesión, ¿no? Entonces cuando un artista empieza, yo les recomiendo siempre entrar a concursos, entrar a diferentes, para que los críticos empiecen a hablar de ellos, para que empiecen a ganar premios, para que empiecen a tener exposiciones en diferentes espacios. Como galería, nuestro deber es acompañar a estos artistas en el desarrollo de su carrera. Entonces nosotros, como sabes, tenemos ya 20 años en el mercado. Nuestro foco siempre ha sido arte de la ruptura, Tamayo, Pedro Coronel, Arnaldo Cohen, Manuel Felguérez, todos estos grandes íconos de la plástica mexicana que encontramos en los museos más importantes del mundo. Sin embargo, es importante también voltear a ver a otras generaciones porque todos estos artistas importantísimos fueron jóvenes alguna vez y hubo alguien que creyó en ellos. Entonces creo que es ahora nuestro deber voltear a ver a estos artistas jóvenes, acompañarlos. Entonces tenemos aquí en la galería un comité que está conformado por dos artistas, dos directoras y un coleccionista. Entonces tenemos como para recibimos todo el tiempo portafolios de artistas. Los pasamos a comité para que entonces tener como que estos diferentes aspectos para realmente ofrecer a nuestros clientes artistas que van a llegar a subir tanto en su carrera como en el valor. Porque mucho del foco de la galería son las inversiones en arte. Sí, bueno, de hecho creo que hoy por hoy es uno de los más. Y hablando de eso, André, hoy la gente quiere invertir en arte. Muchísimo. Fíjate que la pandemia nos llevó a ver que los mercados son, pues bueno, todos lo sabemos, diferentes circunstancias, el tipo de cambio, hay una volatilidad tremenda, las bolsas también se mueven por diferentes factores muy rápido y el arte, no, el arte realmente se mantiene, se mueve por factores completamente independientes de la bolsa de valores. Porque si bien la volatilidad del mercado se da por la economía de los países, el arte se mueve generalmente por un tema de oferta y demanda. Y es muy, muy, muy claro. Si un artista está vivo y está produciendo, pues todavía hay una oferta. En el momento en el que deja de producir, ya sea porque muere o porque decide hacerlo, en ese momento la demanda sigue creciendo, pero ya no hay oferta. Entonces las inversiones suben de valor. Entonces invertir en arte tiene muchísimos factores, ¿no? Digo, hay que checar la autenticidad de las piezas, la provenance de las piezas, el artista en el que estamos invirtiendo, porque también hay de repente unas burbujas que dices, este artista está de moda, seguro va a valer muchísimo. Y resulta que se desinfla la burbuja. Exactamente, ¿no? Tiene que haber un sustento detrás. Es nuestra labor hacer que así sea, ¿no? Entonces tengo muchas historias, ¿no? Pero, por ejemplo, las ediciones gráficas, estas ediciones múltiples, que si bien están firmadas en original, son varias, ¿no? Son 100 piezas que el artista supervisa. Sin embargo, el valor de las piezas, yo la verdad recomiendo muchísimo también cuando estás empezando a invertir en arte, invertirlo en obra gráfica. Pero también hay algunos pillos por ahí que venden la obra gráfica como original. Entonces te dicen, oye, no sé, cierta pieza que debería valer 100 pesos, te la vendo en 20 pesos, y el cliente dice, guau, qué buena oportunidad. Pero yo siempre digo, cuando las cosas son demasiado buenas para ser verdad, es que generalmente lo son. Entonces sí es importante como para empezar a invertir en arte, educarnos, ¿no? Entender un poquito qué es lo que estamos haciendo. En la galería tenemos un curso que se llama ¿Cómo coleccionar sin que me trancen? Entonces, pues hablamos un poco de esto, ¿no? De diferentes factores que hay que ver para poder empezar a invertir en arte. Pero sí, la realidad es que, sobre todo en México, hay una fuerte visión para empezar a hacerlo porque resulta el arte un activo refugio, ¿no? Es una... La gente invierte generalmente en la bolsa, en bienes raíces, y ahora en tercer lugar, y lo hacen mucho, es en arte. Qué interesante. Qué manera de cambiar la visión y lograr un objetivo increíble. Arte. 100% y generas patrimonio y luego ya también está, ¿no? Si tienes tres hijos, pues vas a tener que comprarle tres piezas. Obviamente. Así como usted, señorita. Exactamente. Entonces, sí, la realidad es que tiene muchísimos valores, pero el tener una pieza colgada en tu... ¿De qué vas a tener un cuadro colgado en tu pared? Lo vas a tener, ¿no? Qué mejor hacerlo que algo que va a seguir subiendo de valor, que estás haciendo patrimonio, que estás viendo la inversión en tu pared. Y la realidad es que ya cada vez más hay formas de hacerlo sin tener que gastarnos una fortuna y perder liquidez. En la galería ofrecemos planes de pago. Entonces, hay gente que nos dice Oye, Andrea, pues fíjate que yo tengo X cantidad al mes, 5 mil pesos al mes, que los quiero invertir como diversificación de portafolio. Esto. Entonces yo te voy dando y tú me vas diciendo para qué me va alcanzando y yo te digo ya quiero, ya lo quiero o todavía no. O a la inversa, escojo esta pieza, aseguro el valor de la pieza porque, por ejemplo, no platicamos, si un artista vive pero de repente este artista fallece, la tendencia es que suba de valor. Si tú lo compraste, por ejemplo, en enero y el artista muere en junio, aunque todavía estés pagándolo para terminarlo de pagar en diciembre y en junio ya subió de valor, tú ya aseguraste el precio de enero. Entonces, de alguna manera, estás no perdiendo liquidez, pero sí invirtiendo en arte. Está increíble. Está padre, ¿no? Oye, vamos a ir a un corte. Vamos rápidamente a un corte, pero por supuesto que Andrea se queda. Regresamos. En la edición de junio de la revista Mundo Ejecutivo, se encuentra el ranking de los 20 mejores Chief Human Resources Officers. Los líderes en el manejo del capital humano se enfrentan a retos nunca antes vistos como la era post-pandemia y el trabajo remoto. También ofrecemos un reportaje especial sobre la adopción tecnológica y el retorno a los centros de trabajo por parte del área de recursos humanos. El gobierno impulsa el registro de datos biométricos para hacer uso de una línea telefónica celular. Las consecuencias serán pérdida de privacidad y riesgo de perder datos irreemplazables. Este mes, también analizamos el trading, la nueva manera de generar recursos a partir de las herramientas tecnológicas. Además, Mujer Ejecutiva, como cada año, premia a las 40 líderes que impulsan, promueven y representan el empoderamiento femenino en diferentes sectores. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Gracias por seguir con nosotros. Andrea Zapata, directora de LS Galería. Encantados. Oye, quiero que me platiques ahora. Las intervenciones andan muy de moda. ¿Qué nos dices? ¿Intervenciones de qué tipo? Pues todo lo que hacen con intervenir espacios y de la nada, los artistas llegan. Este está retomando todo esto. Totalmente. Y fíjate, platicamos hace un momento de Zona Maco, ¿no? Como no se pudo hacer como una feria en forma, lo que hicieron, además de estas activaciones en las galerías, hicieron un espacio público en el que los artistas hicieron estas intervenciones que platicas. Tenemos también toda esta tendencia del street art, ¿no? Que podemos hablar de Banksy, por ejemplo, que se volvió todo un fenómeno mundial. No saber quién es Banksy. De repente todos estar buscando dónde va a ser la nueva. Y entonces un día en el metro de Londres, pero un día en un super muro, ¿no? O sea, la locura aquella que hizo con la obra que se rompió. Que se autodestruyó. ¿Qué tal? Y justo, ¿sabes lo que él habla? Como quiero retar al mercado, ¿no? Yo que soy fan de las inversiones en arte, él le encanta retar esto y lo que consiguió y no sé si a manera de estrategia, pero en el momento en que se rompió la pieza, se multiplicó el valor, no fue el efecto contrario. Entonces, a Banksy se han sumado muchos artistas a esta corriente de street art. Mr. Brainwash es un artista que cada vez escuchamos más. Es este artista francés que todos los famosos en Estados Unidos tienen, que es padrísimo, pero que además tiene una propuesta muy padre, ¿no? Tiene una pieza que se llama I love you, pero está toda hecha con etiquetas de frágil, ¿no? Que nos habla un poco de si es verdad, el amor es una cosa muy, muy frágil. Justo vamos a traer a Mr. Brainwash en octubre, estamos muy contentos de tenerlo en la galería. Así es, vamos a hacer intervenciones con él, en la galería específicamente vamos a hacerlo en un muro que va a ser dedicado a él, pero la exposición va a estar abierta a las personas, ya te contaré más adelante los detalles, va a ser en octubre, pero sí, la realidad es que el arte todo el tiempo se está creciendo y fíjate que hablando de los artistas jóvenes, yo una cosa que sí les recomiendo mucho es informarse porque también nos llegan muchas propuestas que ya se hicieron, ¿no? como dice Arnaldo Coy, no hay nada nuevo bajo el sol, sobre todo cuando no hay sol, pero la realidad es que sí hay que informarnos para poder seguir reinventándonos, ¿no? Y las instalaciones, las intervenciones, es algo que existe desde hace muchísimos años, pero lo que es increíble es que la situación actual nos lleva a seguir innovando. El papel de las mujeres en el arte. Híjole, que ese papel me encanta, la realidad es, hay que hablar de las mujeres como artistas, ¿no? Las artistas más que musas, hicimos una exposición que se llamó Más que musas que hablábamos de eso, las mujeres, en la historia, todo el tiempo nos ven como las musas que inspiran a los artistas, pero somos mucho más que eso, ¿no? Están estas, las Geruja Girls que hicieron todo un movimiento que hablaba de las pocas exposiciones que había de mujeres, las pocas intervenciones que había en las exposiciones colectivas sobre las mujeres y la realidad es que cada vez, creo que en todos los ámbitos las mujeres nos estamos haciendo notar mucho más y eso está haciendo que nos volten a ver y acaba de haber una subasta de arte importantísima de Sotheby's en Londres que fue solo de mujeres y fue un éxito, fue algo que... Es el tiempo en las mujeres. Es verdad y años atrás tal vez diríamos ¿cómo? No se van a vender, no es algo que están buscando. ¿Cuál? Fue un éxito total. Leonora Carrington es un nombre que cada vez suena más en el mundo del arte. De hecho, creo que se está acercando mucho a lo que es Frida. Frida ya está como muy en ese tono, muy consagrado, creo que hoy es Leonora. Totalmente de acuerdo y me encanta, me encanta porque el saber que en el mundo del arte a nivel mundial todos, todos conocen a Frida Kahlo y qué maravilla, pero ahora ya tenemos más y Leonora Carrington que si bien no fue nacida en México, sí es una artista que consideramos pues nuestra, porque toda su carrera, su desarrollo, entonces la realidad es que a mí en lo personal me llena de orgullo que dos nombres tan importantes vengan de nuestro país como mujeres, como artistas y también hay que analizar más allá de las artistas también a la mujer como coleccionista, a la mujer como galerista, como directora de museos, como consultora de arte. Y en ese sentido ¿en dónde está ubicada la mujer? Fíjate que a nivel galerista, cada vez más, yo lo veo, por ejemplo, hay una sociedad de galerías que tenemos aquí en México, Gama, y tú puedes ver un poco el ratio que hay entre mujeres y hombres y está muy parejo, lo cual es padrísimo. Las consultoras de arte, fíjate que yo a nivel consultoría de arte te podría decir que incluso veo más mujeres en el medio que hombres y estudiar las carreras como historia del arte, el mercado del arte, todas esas carreras también cada vez nos veo más presentes y nos veo como que la gente tiene mucha más confianza en nosotras. Oye, pues tan solo en el Museo de Louvre hoy hay una mujer dirigiendo, que eso es histórico. Y es una maravilla, a mí me encanta porque el ojo de la mujer es increíblemente sensible y cada, hombres y mujeres tenemos fortalezas y también debilidades, pero me encanta que cada vez veamos más las fortalezas y también esta parte de abrirnos como mujeres capaces de hacer muchas cosas, que no dejamos a los hijos, bueno, me tocó apenas dar una plática y pues ni modo, tengo a mi bebé chiquita y pues ni modo, dando leche, dando la plática. Siete meses. Siete meses, pero cada vez es algo que vemos más, que no es algo que digas, no, cómo, qué está pasando y me encanta, me encanta que la mujer, digo, históricamente es un tema que a mí me encanta, pero esta disparidad que hay en el tema de los sueldos, haciendo un análisis se hablaba que era por el tema de la mujer dejaba a un lado su carrera profesional para dedicarse a ser mamá y estamos en una época en la que eso ya no es necesario, en la que cada vez hay un involucramiento más, más flexibilidad y creo que eso es mucho por este valor que damos a las mujeres en todos los ámbitos y en el arte, bueno, qué maravilla que sea así. Y en ese sentido hablabas de compradoras, coleccionistas, dime, cómo se comporta ahí el mercado femenino. El mercado femenino sí piensa mucho en el patrimonio para sus hijos. Ok. La realidad es que cada vez más vemos coleccionistas informados en términos de inversiones, te platicaba esta parte de diversificar sus portafolios, sí creo que todavía el hombre ve mucho más para ese sentido, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a invertir? No por completo, me encanta ver que las mujeres ya cada vez estamos más de, pues es que ya también esta idea de que el hombre provee y la mujer recibe ya no es una realidad. Entonces también como mujeres ya empezamos a decir qué vamos a hacer con este dinero que estamos generando y lo hacemos como inversión. Pero sí hay un factor muy padre también que es el de, ok, pero si voy a comprar, voy a comprar algo para cada quien. No dejan al marido comprar el carro que no caben todos, es igual, ¿no? Siempre debe de haber un por qué. Exactamente, buenísimo ejemplo. Y fíjate que hablando de los coches sí también una cosa que vemos porque sí, sí esta idea de la mujer de ser como más eficiente en presupuestos, las mujeres valoran este sentido de que hablabas del coche, el coche en cuanto sales de la agencia baja de valor, Todos, todos lo sabemos y el arte en cuanto sales de la galería sigue subiendo de valor. Entonces eso es una maravilla. Es una inversión. Es una súper, súper inversión. Y claro, a eso también los artistas tienen que sumar con el trabajo que hagan, no pueden detenerse. Exacto, y como galerías es nuestro, es nuestra labor eso, ayudarnos, de repente con las colecciones lo que hacemos con los museos es decirles sabes que te prestamos esta colección pero necesito que amagas esta exposición de X artista apoyarlos al desarrollo de su carrera y entonces el artista se puede verdaderamente enfocar en la creación y no en estar vendiendo porque pues zapateros o zapatos exacto oye pues ya nos vamos gracias rápidamente invita a la gente a que vaya pues bueno los esperamos en LS Galería nos pueden visitar a través de los tours virtuales lsgalería.com o en Ibsen 32A en nuestras redes sociales Facebook Galería Lourdes Sosa Instagram ls.galería gracias por venir querida te esperamos pronto gracias oigan vamos rápidamente un corte emocionados por la energía tan bonita de nuestra querida Andrea y regresamos conoce las noticias más relevantes en temas de negocios política tecnología startups mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti Mundo Ejecutivo TV un medio de excelencia gracias por seguir con nosotros y es momento de las 5 de Enrique que hoy nos va a platicar de los fracasos Enrique Márquez querido ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás Arlene? un gusto nuevamente estar aquí contigo pues a ver ¿por qué hoy nos vas a hablar de fracasos? pero que no fueron fracasos porque es bien importante tenerlos presentes porque son inspiradores definitivamente te ayudan a ver y hacer que cuando uno tiene un fracaso pues no lo veas como un que estás derrotado sino encontrar la manera de sacarle el mejor provecho y salir adelante y por esa razón tenemos ahorita los 5 fracasos que pues no fueron tantos fracasos ah caray a ver primero vamos a empezar con chocolates Milton Hershey ok todos ahorita conocemos a Milton Hershey sabemos quién es todo pero curiosamente su primer trabajo él estaba en una imprenta lo corrieron por cuestiones propias de que no lo veían con las capacidades adecuadas pero él decía quiero sacar más cosas adelante y empezó a desarrollar tres empresas tres empresas que se le fueron a la quiebra completamente hasta antes de que construyera Hershey pero él nunca se nunca se derrumbó ni se sintió derrotado cada ejercicio cada empresa que abrió y que quebró le sirvió para que cuando finalmente decidieron abrir Hershey fuera ahorita él no y ha durado tantos años y creo que todos amamos la marca completamente y es el imperio que es completamente no ese es uno el primero el segundo el segundo que tenemos todos sabemos perfectamente quién es J.K. Rowling la querida Joanna K. Rowling la escritora de Harry Potter que fue la que le hizo la fama curiosamente antes de que ella empezara a ser famosa por parte de este libro vivió en su tierra natal unas situaciones muy dramáticas de tal forma que estuvo incluso ayudada por el welfare de Inglaterra donde pues bueno son situaciones muy precarias y demás pero después de que tocó puertas y le dieron la oportunidad pues ahora es no nada más una reconocida escritora sino es una de las mujeres multimillonarias más importantes a nivel mundial tremendo después de que todo el mundo le dijo no te imaginas los editores que dijeron tú no tú no tú no tú no exacto se han de querer morir completamente además lo presentó no una no dos sino muchas veces y muchos editores le dijeron esta historia no va a funcionar el no no y mira quien lo verá ahorita es toda una franquicia centros de diversión y lo siguen viendo las generaciones y bueno es la atracción de todos lados completamente ¿cuál es el número 3? el número 3 es Ariana Huffington la creadora de este medio de comunicación tan importante ella sí tuvo una situación muy dramática porque había publicado un libro que fue con el que empezó a tener un cierto reconocimiento pero su segundo libro definitivamente le cerraron las puertas más de tres decenas de casas editoriales hasta que la 37 le dijo vamos a publicar tu libro le fue medianamente bien ella empezó y dijo después de este libro lo que quiero hacer de todas estas experiencias inauguró de Huffington Post que a la fecha pues sabemos la calidad y el prestigio que tiene la publicación norteamericana exacto porque aquí fue un fracaso sí completamente aquí pero bueno ese es otro tema no vamos a hablar no vamos a profundizar en él el número 4 número 4 Oprah Winfrey ok ¿por qué ponemos Oprah Winfrey? pues Oprah Winfrey además de que es un ícono completamente en muchísimos ámbitos no nada más en el televisivo su historia realmente es para alguien para seguir de niña abuso infantil el racismo cuestiones de intolerancia y demás que la fueron forjando a ser la persona de que hoy en día de hecho la anécdota y que se cuenta y que ella misma la comenta es que uno de sus jefes cuando ella ella era reportera la corrieron del trabajo porque le dijeron que no contaba con las características necesarias para ser reportera wow quien lo viera ahora que tiene la mujer más poderosa de medios del mundo del medios impresionante y que tiene todo un imperio a su disposición y que lo que ella dice me gusta se convierte en un hit completo y el quinto quinto y esto es para cuestiones de tecnología para que vean que no nada más se consiguen cosas de suerte con Akio Morita a lo mejor mucha gente no lo conoce pero cuando Akio Morita fue el que creó Sony la marca Sony pero en sus inicios también le fue muy mal al señor porque originalmente la marca Sony lo que decía era arroceras ok pero tristemente al hombre le pasó que el producto en lugar de cocinar el arroz lo quemaba vendió a lo máximo en el país poco menos de 100 arroceras pero eso no lo desistió y porque en su mente decía yo quiero tener una empresa que además de que me dé mi sustento sea reconocida a nivel mundial y sea multimillonario y de ahí generó y posteriormente cambió el giro a ser lo que hoy en día conocemos como lo que es la marca Sony muy bien muchas gracias Enrique nos vemos la próxima con 5 más claro que sí muchas gracias no hay que rendirse no importa el no busquemos el sí porque el no de por sí ya lo tenemos vamos rápidamente a seguir en cuestiones de arte y en esta ocasión del séptimo vamos a ver lo que nos tiene preparada Lucy Dural hola qué alegría saludarte de nuevo aquí en Mujer Ejecutiva tengo recomendaciones para que disfrutes en cine y en casa y la espera terminó podrás disfrutar en cine y en Disney Plus con un costo adicional en Premier Access de la película más reciente de Marvel que es Black Widow que si bien no es la mejor de Marvel si es una delicia ver a este personaje ahora en solitario sabremos un poquito más acerca de su familia un poquito de su pasado y nos regala acción muy buenos efectos visuales producción hizo falta más acción y acortar un poquito más los diálogos que se alargan demasiado eso sí haciendo referencia a muchas situaciones y personajes de Marvel tiene comedia drama y las actuaciones de todos están de maravilla pero reconocemos que destaca la actuación de Florence Pugh como la hermana de Scarlett Johansson y que no nos sorprenda seguir viéndola en películas de Marvel una cinta de espionaje que se alejó de la esencia del personaje de Black Widow la suavizaron muchísimo pero yo creo que a los fans les va a gustar tiene final final así que no te salgas de la sala y más mujeres como protagonistas en cines ya puedes disfrutar de una película francesa que se llama La Verdad una cinta que siempre será una delicia disfrutar de la actuación de Catherine Deneuve que junto con Juliette Binoche nos regalan una película que nos habla de la relación madre-hija es cine dentro del cine las emociones resentimientos rencores y algunas palabras que aún no se han dicho con una bellísima fotografía la cinta es inteligente un poquito lineal con diálogos interesantes las actrices se llevan la película es una muy buena historia una forma de expresión de las familias disfuncionales y que el perdón y la verdad siempre van a ir de la mano una muy buena opción para los amantes del cine francés y ya que hablábamos hace rato de espionaje y misterio puedes disfrutar en Disney Plus de una serie familiar que se llama La Misteriosa Sociedad Benedict es una serie que cada viernes vas a poder disfrutar de un episodio es muy divertida y ver como los niños van resolviendo los misterios eso lo hace bastante interesante y te invita a que junto con ellos vayas descubriendo y encuentres las respuestas la producción los efectos pero sobre todo el mensaje los primeros episodios nos hablaron acerca de la empatía de la unión y el trabajo en equipo una serie entretenida divertida con mensaje y sobre todo los niños protagonistas son realmente angelados tienen muy buena química y por último puedes disfrutar en Echo TV de una serie policiaca que se llama Shadland que son islas remotas en Escocia hay un detective llamado Jimmy Pérez y su equipo investigan crímenes que desgarran su comunidad estrechamente unida es una serie que te atrapa se estrenan dos temporadas en un total de ocho episodios donde vas a descubrir que existen dos familias que se odian pero que todos vamos a enterarnos que a veces las cosas no son como parecen una muy buena serie que nos regala gran fotografía actuaciones tiene un gran toque de misterio ganadora del premio BAFTA para mejor actor y mejor drama televisión yo soy Lucy Durán te deseo lo mejor y nos escuchamos en la próxima aquí en Mujer Ejecutiva Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio visita nuestra página mi shop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio la importancia se los decía al principio de estar bien de mantenernos bien de hacer ejercicio nos guste o no nos guste hay que dedicarnos hoy más que nunca y para eso tenemos hoy a grandes invitados ella es Magali Sánchez y es gerente deportivo pero además está con nosotros Ezequiel Velázquez que bueno él es el coach de Soulcore ¿cómo están? Hola Arlen muy bien muchas gracias pues yo feliz de que estén acá porque creo que es un momento importante creo que ya hay que retomar eso que no nos hacía tan felices como hacer ejercicio y hoy es un momento importantísimo Magali así es pues bueno muchas gracias por la invitación Arlen en realidad nosotros somos Soulcore somos un estudio deportivo donde traemos un método nuevo a México que se llama Lagre y bueno pues es es un método que una persona llamada Sebastián Lagre es el creador de este de este método y de este estilo nuevo para entrenar y bueno realmente pues estamos muy contentos de presentarles de qué se trata ¿de qué se trata Ezequiel? bueno pues es un método exclusivo a nivel mundial lo traemos nosotros a México para ustedes le llamamos el método de las estrellas porque hay muchas estrellas a nivel mundial que lo entrenan por los beneficios que tiene a corto plazo prometemos que obtengan resultados en 12 sesiones en un mes tres veces por semana las sesiones son de alta intensidad pero sin impacto son movimientos muy lentos muy controlados que hacen que tu cuerpo se defina se vuelva resistente se vuelva flexible se vuelva elástico y quememos calorías porque ahora tenemos que estar en forma no solo por el tema estético sino también por salud creo que hoy bueno siempre ha sido la intención pero hoy se agudiza al ver que la pandemia nos atacó de esta forma y que justamente el no tener el cuerpo bien pues lo hacía mucho más endeble oigan y a ver platíquenme porque siempre existe el mito de que tú si no corres y si no sudas y si no sientes que mueres con el corazón te late no estás haciendo ejercicio y me llama la atención que ahora son movimientos lentos así es este entreno dura 45 minutos a 50 aproximadamente ya ni siquiera una hora pero en él trabajas como bien dices cardio resistencia fuerza flexibilidad equilibrio y mucho abdomen mucho control durante 45 minutos no hacemos pausa nos vamos ligados de un ejercicio al otro y lo que hacemos es que apretamos los músculos tan fuerte que la frecuencia cardíaca se va arriba hay mucha gente que compara el cardio con saltar o correr o ir a la bicicleta pero hay muchas lesiones hoy por hoy en las personas y más en gente que no ha practicado deporte nosotros somos una excelente opción para gente embarazada para principiantes y gente que nunca ha realizado actividad física llevamos la frecuencia cardíaca al máximo y esto hace que tu metabolismo se acelere hasta 72 horas post entreno es por eso que los resultados son prometidos en pocas sesiones si porque 12 sesiones es algo increíble y de ir toda la semana o no como es esto puede decir tenemos de todo lo ideal serían tres veces a la semana sin embargo tenemos clientas que realmente van todos los días hay personas que al inicio prefieren ir dos veces para empezarse a familiarizar con el entrenamiento pero realmente es para todo tipo de gente para gente hasta con lesiones como bien Sequier lo comentó gente embarazada y realmente estas 12 sesiones hacen si tú tienes esa constancia que tengas resultados encantador oye Sequiel y dime una cosa la importancia de la alimentación porque siempre lo decimos de nada sirve que estés haciendo mucho ejercicio o la clásica de me como la memela dos, tres, cuatro y siete refrescos ¿no? pero me voy a ir a hacer tres horas de ejercicio mito realidad es completamente realidad la gente no quiere cambiar el hábito por completo pero esto es un cambio de estilo de vida en proa nuestra salud y la suma de los de las actividades de los hábitos del día a día deben englobar también los alimenticios de nada sirve entrenar y comer insano porque solamente nos vamos a hacer más resistentes sin estar sanos debemos de comer sano hidratarnos bien hacer ejercicio para que esto en conjunto nos dé un beneficio más global y un resultado más rápido si lo que queremos es verlo en doce sesiones claro Magali la cuestión emocional ¿qué tanto ayuda o no este ejercicio en lo emocional? muchísimo muchísimo primero que nada es tanta la concentración que debemos de tener una introspección tenemos que estar concentrados en lo que estamos haciendo y en la cuestión emocional si tenemos alguna situación personal y sobre todo ahorita en pandemia que mucha gente está pues pasando por situaciones complicadas la parte del ejercicio es impresionante nos ayuda yo lo digo mucho el ejercicio es una terapia y es un trabajo de la mejor medicina que podemos tener en este momento para que nuestras endorfinas incrementen y eso hace que pues nosotros podamos estar en mejor estado entonces realmente nos ayuda muchísimo el hacer ejercicio sobre todo en esta temporada en general pero en esta temporada más hablábamos Ezequiel de que puede ser para mujeres embarazadas en fin no es algo tan fuerte o tan agresivo pero si de grandes resultados la gente que no ha hecho nada o sea tengo un año de no moverme de estar en pandemia puedes o no puedes accesar a esto claro que puedes accesar a esto tenemos clases grupales en muchos horarios para que se acomoden a estas clases pero si alguien quiere un sistema más personalizado también tenemos ese servicio oye yo quiero que me enseñes bien bien porque me siento un poquito incómodo con el grupo tenemos muchos paquetes que se van a acercar a las necesidades de cada uno de nuestros clientes y no importa que pues tengas mucho sobrepeso o que no tengas el pues no estés familiarizado estamos acostumbrados a trabajar con gente de todo tipo chiquitos medianos grandes expertos y atletas e incluso de alto rendimiento que entrenan con nosotros por los múltiples beneficios gente que hace Ironmans que hace teatlones van con nosotros y se vuelve un reto para ellos porque en verdad desafía tus habilidades físicas sin ponerte en riesgo es como el fuego y el agua a la vez me encanta oigan pues ya nos vamos pero quiero que le manden un mensaje a la gente antes de irnos por favor Magal claro que sí pues los invitamos a SoulCore realmente es un entrenamiento para todo tipo de gente estamos en cinco tenemos cinco sucursales en la ciudad de México estamos en Altavista estamos en Bosques Lomas Polanco y Santa Fe distribuidos en estas áreas para que ustedes tengan esta apertura de podernos visitar y bueno los invito también a nuestras redes sociales estamos como SoulCore Fitness oficial en Instagram y bueno también estamos en nuestra página oficial que es SoulCoreFitness.mx buenísimo Ezequiel ¿qué le dices a la gente para que se animen a ir? que no dejen de moverse que nada los detenga estamos para apoyarlos con sus objetivos y estamos hechos de un gran grupo de un gran equipo de instructores de coordinadores de staff que queremos hacerlo sentir como en su casa los esperamos en cualquiera de nuestros sucursales con los brazos abiertos redes sociales sin duda hay que seguirlos muchas gracias gracias por venir a Mujer Ejecutiva gracias oigan pues nuestra labor siempre es tener opciones nuevas y que ustedes las disfruten y las aprovechen es muy importante hacer ejercicio cada peso que se invierte vale porque tu salud no tiene ningún precio así que vamos rápidamente un corte regresamos con más ver huecos en tu cabeza o cabellos tirados por todos lados es una sensación angustiante por esa razón Chili & Chili tiene preparado para ti su kit de shampoo vitaminado y loción capilar este producto ha sido pensado para su uso diario entra ya a Mi Shop y obtén un 15% de descuento y bueno vamos a cerrar con broche de oro hablando de restaurantes esta sección que me encanta porque siempre hay grandes opciones y sin duda la oferta gastronómica de la Ciudad de México yo creo que es de las mejores del mundo está con nosotros Francisco Campuzano que él es el chef del restaurante 13 13 con Z mucho gusto oye Francisco pues que bueno que estés acá en mi gira gastronómica en mi tour gastronómico me encontré el 13 y es una cosa espectacular el lugar es muy bonito en las lomas de Chapultepec pero una comida brutal el atún está pero bueno ya no digo más quiero que me cuentes un poco de la oferta la oferta de 13 bueno 13 empezó con un tema mucho de brasas brasas mariscos y nosotros lo que queríamos hacer era consentir consentir a la gente si queríamos hacer una tostada queríamos hacer una tostada diferente queríamos hacer una tostada rica pero que tuviera un poquito de lo que yo he estado aprendiendo de lo que he querido como me gustaría comerme las cosas entonces yo catalogo a 13 como una cocina golosa una cocina que te apapacha que te invita a comer y nuestra carta que sea abundante o sea no me gusta el tema de las porciones pequeñas me gusta que te vayas contento te vayas enamorado del producto enamorado de lo que estamos haciendo en 13 todo esto empezó a raíz de Juan Carlos que es el socio principal de 13 y cuando yo lo conocí me dice oye quiero abrir un proyecto pero me gusta comer bien no me gusta comer poquito entonces dije estamos en el mismo canal y empezamos a desarrollar esto la carta de 13 los platos de 13 si queríamos hacer una talla queríamos hacer una talla a nuestro gusto si queríamos hacer una barbacoa le íbamos a nuestro gusto y así fue como nos hemos ido enamorando y hemos ido enamorando a los clientes todo y hemos empezado a sacar cosas nuevas cosas que se nos antojan de que oye chef a mi se me antojó un pescado en salsa verde y empezamos a hacer pescados en salsa verde mucha influencia de las dos cocinas con las que yo trabajé que es la mexicana y la española y de ahí vamos sacando cosas que nos gustan hay cosas que no te puedes perder a eso voy justamente que me tienes que dar los imperdibles pero antes de eso platicar de lo bonito que es es tan acogedor el interiorismo de Scouse y te escucho hablar y ahora entiendo esa relación entre la comida y el lugar donde estás porque es muy acogedor si todo es el diseño está hecho por Gina Barba que es esposa de Juan Carlos lo hace maravilloso o sea hace que te sientas en casa pero que también sientas un lugar bonito que estés afuera o sea que te sientas cómodo pero que sepas que estás en un lugar muy bonito que no vas a tener que tú recoger después o sea que te sientas como en tu casa para comer y la comida te va a complementar increíble tienes un espacio una terraza preciosa bastante amplia y más para estos tiempos ahora y nuestro salón que te vas a sentir como si estuvieras en una sala rico comiendo te van a consentir nuestra selección de vinos nuestros cocteles te vamos a apapachar completamente entrese desde que llegas eso oye y ahora sí háblame de los imperdibles háblame de eso que si nunca he ido tengo que pedir sí o sí que yo te tendré debilista tienes que probar sí o sí nuestras tostadas de atún son muy buenas obvio que sí nuestros arroces a mí si algo me apasiona cocinar son los arroces me fascinan tenemos de hecho el arroz del día va cambiando todos los días tenemos una base porque hay clientes que me dicen oye no pero yo vine ayer y me comí el de el de mariscos o el verde menos ok se los puedo hacer sin ningún problema siempre tratamos de consentirlos y decir bueno yo vengo por esto sí claro lo preparamos y lo hacemos pero constantemente está cambiando el arroz hacemos un arroz diferente y bueno un favorito de la casa que si no te puedes perder es el pescado a la talla pescado a la talla es un pescado que es de pesca sustentable lubina entonces lo que hacemos es meterlo directamente a las brasas a alta temperatura la salsa la hacemos nosotros desde cero desde nuestra mayonesa nuestro adobo de pasilla o sea es un pescado que tiene muchísimo sabor la cocción es muy suave te me encanta me encanta sí claro que ya lo probé y sí coincido contigo oye a ver ese cóctel que no podemos dejar yo pedí uno de mezcal que está servido en una calaverita espectacular buenísimo platícame de eso y por supuesto el postre Luis Uribe es el que se encarga de la parte de la coctelería y ese es un cóctel completamente cítrico fresco que tiene ese toquecito de mezcal que hay que tenerle cuidado porque te lo vas tomando te lo vas tomando tomas uno dos tres y cuando ya viste ya traes cinco encima y ya es complicado va a ser complicado manejar y uno de nuestros postes más vendidos y que a la gente le gusta más es nuestro crumble de frutos rojos que terminamos con unas palomitas nitro a base de yogurt natural un yogurt que traemos de una granja de un amigo que tengo en el estado de Hidalgo lo que hacemos es hacer una espuma de yogurt y en la mesa lo ultracongelamos con nitrógeno entonces eso contrasta lo dulce del crumble de los frutos rojos con el ácido del yogurt lo frío con lo caliente es un postre que la verdad te va a la cabeza es muy rico y te va y te va a estar dando notas sensitivas en cada bocado y es que qué importante es ahora eso la experiencia no solamente es la comida sino lo que hay alrededor claro te influye todo la gente la experiencia lo que propongas que salgas un poco a platicar con la gente eso va también es parte de la esencia del restaurante nosotros tratamos tenemos muchos clientes asivos con los que platicamos y llegan y oye Paco hoy quiero oye que van tres o cuatro veces por semana o sea estamos hablando de una semana de cinco días porque ellos están en esa parte de la ciudad de lunes a viernes entonces hay gente hay gente que prácticamente come más con nosotros que en su casa y es lo que queremos lograr nosotros que la gente se sienta ya con la confianza de llegar decir Paco hoy quiero preparar esto y con todo el gusto del mundo los consentimos los apapachamos aparte la carta les va a ofrecer infinidad de cosas hay una persona que es maravillosa que me quedó muy bien que todos los días pasa por sus tacos de albaco y su pescado ok entonces él es feliz o hay otro cliente que me cae increíble que igual yo mi pescado tres veces a la semana y viene y se come su pescado su buena dotación de proteína claro pero a este nivel sí te digo y toda nuestra cocina es así o sea es una cocina que nos gusta guisar que nos gusta preparar que nos vamos en cocciones largas en nuestros caldos son súper potentes para nuestros arroces o sea sí sí nos concentramos en que esté rico o sea yo no servía algo que no me comería entonces sí quiero que las cosas estén buenas y que si ya no alcanzaste a probar algo y lo ves pasar dices me voy a regresar por eso es mi intención totalmente oye pues ya nos vamos pero me encanta que invites a la gente a que los visite sí pues los esperamos en la calle de Volcán 150 en el edificio Cúbica piso menos uno y cualquier cosa yo estoy ahí todo el tiempo llámenle al chef y díganle que lo vieron en Mujer Ejecutiva y cómo no los va a saludar yo los saludo y los consiento eso muchas gracias muchas gracias Francisco oigan pues esa oferta gastronómica se trata de que la conozcamos de que ustedes se den a la tarea de conocerla de disfrutar en ambientes seguros porque todavía no termina la pandemia pero sí apoyando a todo esto que da empleos y la industria restaurantera hoy nos necesita por favor no nada más es por el hecho de estar bien sino de ayudar y de seguir con estos empleos soy Arlen Muñoz nos vemos la próxima ocasión y bueno pues recuerden que nos pueden ver por el 168 de Total Play el 76 de Easy y redes sociales por supuesto a donde además les pedimos que nos manden todas sus sugerencias nos vemos la próxima ocasión no se les olvide ser felices porque hoy hay que seguirse cuidando Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó y ¿por qué? Gracias.